Y al que aquí en Eurosport le llamamos ET, el extraterrestre. Salida ya para el estadounidense. Máxima concentración para Tertigeti. Y cuando está en forma, verdaderamente es intratable. Pero cada temporada estamos viendo más y mejores rivales. Uf, cómo sale ahí de esa puerta, qué barbaridad. A qué velocidad. 78 centésimas efectivamente. Las sensaciones están registrándose en tiempos. Cosa que no sucede siempre. Pero en este caso sí. Posiblemente sea... Ahí, 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 ahí. Se ha pasado un poquito en esa puerta. Cuidado que se ha pasado un poquito en esa puerta. Y eso le va a hacer perder Cronos. O recupera a lo bestia. O si no, realmente, fíjense, ha perdido 78 centésimas. Se ha ido un poquito en la puerta. Y ahora a ver qué sucede. Porque está en la zona del tercer sector, la más complicada. Y luego llegará al plano. Donde ganó a Hitcher en la primera manga. Lo veo difícil, es tres centésimas a favor de Tetz Ligeti. Últimos metros de nieve. Se está dilucidando la primera carrera de la temporada. Ya va Ligeti. Gana Ligeti. Gana el extraterrestre en Austria. Victoria. Primera de la temporada para Tetz Ligeti. Impresionante. Impresionante el carrerón que hemos visto. La alegría para los seguidores estadounidenses.